Es Jorge Gómez Naredo, director de Regeneración y colaborador de la revista Polemón, obviamente miembro de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco su paciencia. Querido Jorge, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues muy bien acá y contento de estar aquí contigo y con todos los que escuchan y ven Sin Censura. Oye, querido Jorge, a ver, ¿cómo les ha dolido a muchos este señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un juez que le pone un alto a la reforma eléctrica, al menos que entre en vigor? Y bueno, la carta del presidente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos hablan de un autoritario López Obrador, pero pues Saldívar dice si hay delito que perseguir, si hay pie para la investigación, la investigación va. Y que tiemblen los que tengan que temblar, Jorge. Sí, fíjate que esto que hizo ayer Andrés Manuel es muy importante. Ya sabes que toda la comentocracia, todos los analistas de derecha empezaron a decir que Andrés Manuel era un autoritario y que Andrés Manuel estaba en contra del Estado de Derecho. Y bueno, un montón de elementos que no tenían o que no tienen sustento. Lo que ayer Andrés Manuel hizo es una cuestión que se debe de platicar, que se debe de establecer en la agenda pública y es cuándo el poder judicial va a cambiar, cuándo el poder judicial va realmente a tener una ética, a tratar de combatir realmente a estos jueces corruptos. El caso del juez Gómez Fierro, que fue el que en menos de un día dio un amparo a dos empresas, pero el amparo surte efecto en todas las empresas. Es una cosa verdaderamente aberrante y que lo hizo con claras intenciones de parar la ley eléctrica, que es en realidad revertir todo lo que durante años hizo el PRIAN, de la privatización de las ciencias energéticas del país. Lo que hizo este juez es verdaderamente indigno y hay que revisar a todo este conjunto de jueces, hay que revisar a todas las instancias judiciales. Ahora parece ser que uno no puede decir absolutamente nada del poder judicial, que uno no puede criticar a los jueces, ni puede criticar nada que tenga que ver con una sentencia, con un amparo que de un juez, porque es estar en contra del Estado de Derecho y es estar en contra y es ser autoritario. No, en realidad eso es uno de los puntos que se necesitan realizar. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el poder ejecutivo se transformó, se comenzó a transformar. Hay un cambio radical. En el legislativo hay cambios también que se están realizando, pero parece ser que el poder judicial es completamente intocable. Y estos señores, pues que ahora, si tú lees hoy la prensa, pues prácticamente todos tienen la misma voz. Andrés Manuel es un autoritario. Andrés Manuel ahora va contra el poder judicial, cuando es un tema importantísimo que debemos de poner en la palestra y es cuándo va a cambiar el poder judicial. Porque buena parte de la impunidad que existe este país, porque buena parte de la corrupción que aún existe, se da en ese poder judicial. Por eso a mí me parece que ponerlo en la palestra y hacerlo como lo hizo, con una carta, una carta muy educada, una carta muy políticamente correcta, pero una carta muy clara acerca de qué es. O sea, cómo es posible que este juez otorgue ese amparo a todas las empresas que pudieran estar afectadas. Y también cómo la oposición se ha metido en este poder judicial. Porque puso dos casos emblemáticos, pero hay muchos otros. Puso el caso de Claudio X. González y puso el caso del exministro Cosío, que en realidad, pues ellos han hecho esta crítica, o más bien han tratado de impedir las acciones de la 4T a partir de estos mecanismos que los tienen muy claramente ya establecidos y que es a partir de la corrupción en el poder judicial. Si me permites nada más para ponerle la cereza.